O sea, que se nota el contraste, ¿no? Cuando empiezas a entrenar con otros, te das cuenta de las carencias y de lo que tienen. Sí, los americanos era más marcada la diferencia. Luego con los franceses, por ejemplo, pues tampoco vi mucha diferencia. Eran bastante similares a nosotros. Y de hecho, los vehículos que tenían eran bastante más antiguos, por lo que pude ver. Me chocó en los sueldos, que cobran más, pero también, tal y como está la vida en Francia, pues al final es un poco lo mismo. Y lo que más me chocó es la diferencia entre un soldado normal, por así decirlo, y un paraquedista. Allí un soldado, sus sueldos son 1.400 euros, pero un paraquedista cobra 1.800. Aquí un soldado normal son 1.000 euros y el paraquedista 1.020. Vamos, que no hay apenas diferencia. Claro, no se premia esa peli, o sea, vamos a decirlo. Sí, porque al final esos 20 euros de diferencia, estamos hablando de que tú te tiras de un avión y el otro no. O sea, ahí hay un plus de un poco de riesgo. Sí, yo creo que, vamos, tendría que estar un poquito más contado. No, no. Sí, yo creo que tú. Sí, yo creo que tú te tiras de un poco más contado. Sí, yo creo que tú te tiras de un poco más contado.